La FAT no hizo ningún desmentido a las declaraciones de Cristóbal Piñera, tal como lo señaló ayer el ministro de Defensa. Esa es una aseveración suya y de algunas personas que lo han inducido hacia esa línea. Lo que le dijo la FAT es muy concreto y que lo saben todos, inclusive ustedes, la prensa, cuando ustedes o sus colegas han viajado en el avión presidencial. No se considera gasto en un viaje oficial presidencial el uso del avión presidencial, en este caso de la FAT. ¿Por qué? Porque en ese avión, aun cuando vaya el presidente solo o vaya lleno el avión, es el mismo costo. Y lo que dijo Cristóbal Piñera fue cierto. No incurrió en ningún gasto adicional al Estado porque él pagó sus propias cuentas, las que se podían pagar y así se entendía. Incluso lo entienden, los mismos políticos que el día de ayer, dirigentes de izquierda salieron a criticarlo, como diciendo que terrible, cuando no tengo ni una duda, ellos mismos viajaron en el avión presidencial en gobiernos anteriores. Y les aseguro que no pagaron. Entonces, no hagamos juego de máscara, hablemos con la verdad, digámosle a la gente la verdad, tengamos diferencias legítimas donde corresponde, pero no tratando de dañar al hijo del presidente para hacerle un daño a su gobierno. Acá Cristóbal Piñera dijo la verdad. Cristóbal Piñera pidió disculpas, cosa que no han hecho nadie de los familiares anteriores, de los gobiernos anteriores.